¿Quieres cenar? No, no, mejor que prefiero dormir. ¿Te ayudo a desvestirte? Me encanta que lo hagas. A mí me gusta todavía más. Ey, no hagas eso que es peligroso. Son solo pequeños, cariñitos. ¿No son pequeños? No, 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 no. ¿No son pequeños? No son pequeños, cariñitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video Mi amor Tuviste una hermana gemela ¿Qué? Una hermana gemela idéntica a ti No No sé No creo ¿Por qué? No me ves que eso Permete Buenos días, Fernando Felipa Se empeñó en que lleváramos algo para comer Muchas gracias, Felipa ¿No hacía falta? ¿Pensábamos comer por allá? No, no, no Luego lo que sirven en los restaurantes no está fresco Y hace daño No se crea, por allá hay lugares muy buenos para comer Pues era el sereno, pero yo no le veo linterna No se compara con lo que yo les preparo No tiene caso discutir con Felipa, te lo digo Está bien, seguramente lo que preparó está buenísimo De eso pueden estar seguros Todo lo que tiene de testaruda Felipa Lo tiene de buena cocinera Gracias Disfruten su paseo Muchas gracias Nos vemos más tarde Sí, que les vaya muy bien Vayan con bien Que Dios los lleve con bien Diviértete mucho Oiga, Felipa Perdón el atrevimiento Pero no será que al joven Fernando le gusta a la señora Victoria O sea, ¿qué hombre no le gusta a mi patrona? Bueno, me refiero a que, bueno, eh Bueno, usted es chitón, eh Y no se esté metiendo en la vida de los señores Yo nunca me meto en la vida de los señores Pues hace bien porque eso es muy feo No se haga que usted también está bien pendiente de todo A ver, vamos No, suélteme No, la ayudo No, porque si se cae me van a culpar a mí Ay, sí No, no, vamos Ándale Ya no rezongue Ya, no Ahora yo me encargo de todo en la casa y hasta de usted Ay Andra Amor Se quita Se quita Todo bien Se quita Se quita Se quita Se quita Se quita ¿Quién te lo dijo? Tu secretaria Bueno, gracias por avisarme ¿Vas para la oficina? No sé, a lo mejor más tarde ¿Comemos juntos? No, no creo que pueda, gracias de todas formas ¿Qué pasa? Mañana es la junta de socios ¿Y tengo que ir? Por supuesto ¿Quién te avisó? ¿Mari? No, fue Maura ¿Y que ahora ya es tu secretaria? No, pero tampoco te pongas celosa, mi amor Así es ella Pero a mí no me importa cómo es ella No tiene por qué estar llamando a cada rato Lo que pasa es que busca cualquier pretexto para hablarte No tiene nada de malo que llame para hablar de trabajo Así, así va a empezar Y luego no habrá quien la pare Y va a hacerlo por cualquier cosa Y no, no me parece, no me gusta Bueno, pues a mí tampoco me parece que te pongas celosa Por algo tan estúpido como eso Bueno, entonces dile que no te llame y San se acabó ¿Aziquiela y mi madre? Salió de excursión con el arquitecto Fernando, joven ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Conoces a Daniel, verdad? Claro, hombre ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien, gracias ¿Podemos hablar un momento? Sí, sí, claro Espérame, ya, ya vengo ¿La conoces? Es María José, ¿no? Solo que se ve distinta No, no es María José Se llama Sandra ¿No? Pues se parece muchísimo No se parece Es idéntica ¿Qué hace tu mujer en esa foto arreglada como una prostituta? Raquel, no es mi mujer Se llama Sandra Es la novia de Ulises Entonces es ella la maldita que me lo está robando ¿Es María José? Cálmate, Raquel Desgraciada Pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo Viendo que tu esposa se mete con otro tipo? ¿Quieres hacerme creer que no es María José? Por favor Ten, ten Raquel, la zona María José está a punto de una luz Y no va a disfrazarse para conquistar a ningún hombre Pero es ella ¡Es ella! Me la voy a llevar Antes dime que sabes de esa mujer Al rato nos vemos juntos ¡Viene que le voy a arrancar los ojos! ¡Vámonos! ¡La voy a matar! ¿Me oíste? ¡Te lo dices! ¡No estás agarrando! ¡Déjame! Qué bueno que vienen a visitarnos Para conocer los trabajos de la comunidad Nos vamos a subir al truco Para conocer los cenotes Qué bueno que todo va bien ¿Y eso? Bueno, esos son puestos Donde se van a vender artesanías y recuerdos Es de donde los nativos de la zona Van a sacar más ganancias ¿Qué te parece? ¡Gordilla! ¡Precioso! Artesanías de la zona Recuerdos arqueológicos también Réplicas, claro Está quedando bonito, ¿verdad? Muy bonito Vamos a entrar por acá Bueno, aquí decidimos hacer un chevo Y decidimos un estilo rústico Para no desentornar con el ambiente Me parece muy bien Está muy bonito, ¿verdad? Está muy bonito, ¿verdad? Hermoso Aquí están construyendo los columpios Y las resbaladillas para todos los niños Eso es precioso Y ahí están construyendo también unos baños ¡Ay, gracias a ustedes! Van muy avanzados, ¿eh? La que sigue ¡Venga! 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 ¡Suéltate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vaya, hombre, los felicito! Les quedó bien lindo el lugar No, pues así que chistes y todos se los debemos a usted No, no, para nada ¿Le ofrecemos algo? ¿No quiere sentarse a un licuadito? No, Gabriel, gracias Yo lo vengo de pasar Don Pedro, ¿podemos hablar? Sí ¿Es algo grave? No, no, para nada Venga, aquí tenemos unas horchatas buenísimas Le invito una mientras le dice de qué se trata No, no se moleste, don Pedro No, no, ninguna molestia Alex, con todo gusto Mire, con este calor Se antoja refrescarse Está bien, hombre, está bien ¿Mis hijas están bien? Sí, 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 todo está muy bien Todo está perdido Usted y la paz que soy bueno Don Pedro Le voy a hacer una pregunta un poco incómoda Pero es que necesito saber la verdad Sí, dígame María José tiene una hermana gemela ¿No? Seguro Porque me parece muy raro Que alguien hace poquito haya visto a una muchacha idéntica a ella Una tal Sandra Ya me había dicho algo el joven Roberto Doña Lupe Dos aguas de Jamaica con mucho hielo, por favor Qué cosas, ¿verdad? Son de no creerse Espere Quiero que veas esto Sí, estoy viendo ¿Te ve bien? Pero quiero que sepa que puede pasar Gracias Diga, me parece muy raro, sinceramente, que Haya tanto parecido entre esta mujer y María O sea, menos que vaya un parentesco Pues yo también estoy sorprendido A lo mejor solo se parecen un poco Pero ya viéndolas mejor Se nota que son distintas En verdad, Alex Yo no entiendo Pues ha de ser una de esas curiosidades de la vida Bueno, don Pedro, lo dejo para que siga platicando Gracias Me dio mucho gusto saludarlo Igualmente Nos vemos, Chucho Cuídense mucho Venga, pronto A ver Vaya bien Igualmente ¿Qué pasó, Chuchita? Vino a preguntarme si María José tenía una hermana gemela ¿Y usted qué le dijo? Que no Calé casi ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a decir a mis hijas que las engañé todo este tiempo? Me perderían la confianza Chucho se imagina el rencor que me tomaría De saber que no les di la oportunidad de saber de su madre No, Chucho, no me atrevo Mire, don Pedrito, lo que aprieta no chorrea Nomás le digo que si el joven Alex se llega a enterar por él solo de todo Se le va a caer la casa encima Contesta Contesta, Sandra Bueno Quiero hablar con Sandra, por favor ¿Hay alguna Sandra aquí? Si está, debe estar tan ida que no hace caso ¿Quién eres y por qué contestas el teléfono? Yo lo encontré tirado Si la fontana de Trevi concede deseos Este cenote nos tiene que cumplir un deseo que pidamos para el universo Por aquí anda el señor del instituto Es el encargado de hacer las excavaciones Señor Puch Señor Lascano Mire, tenemos visita de la consultora Lombardo La señora Victoria Victoria Lombardo Mucho gusto El señor Fernando ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Encantado ¿Cómo van las excavaciones y los hallazgos de la zona? Estuprendamente Hemos encontrado un nuevo basamento Es un poco más pequeño Pero parece una construcción de origen ritual Si quieren podemos ir a verlo Miren, lo que encontramos según lo que hemos estudiado Es un grupo que se asentó De origen de la zona PUC Que es una de las cinco estilos arquitectónicos de la cultura maya Qué maravilla Qué interesante ¿Quieren ir a verlo? Claro que sí, vamos Vamos, ¿verdad? Luego logré sacarle a Ulises el resto de la historia Que la esposa de don Pedro lo abandonó para irse con otro Y por alguna razón se llevó a la hermana gemela de María José La chica de la foto de tu celular, Sandra Hicieron su vida con una buena familia, rica Pero la madre enviudó Ahora el supuesto abuelo de Sandra, que es un viejo Piensa dejarle una fortuna y eso te imaginarás para Ulises Es demasiado tentador ¿Y la madre de María José? ¿Volvió a casarse? No entiendo nada No entiendo nada Le he preguntado a don Pedro y él negó haber tenido otra hija Bueno, Alex, no debe ser fácil Si durante tantos años se guardó el secreto y no se lo dijo a sus hijas Menos querrá hacerlo ahora ¿Cómo se apellida el marido de esa mujer? Bueno, ella se llama Elena y el apellido del marido debe ser... Kruger Kruger porque una vez la vi con Ulises y ella se presentó con ese nombre ¿Dónde vive? Tengo entendido que es cerca de Toluca Alex, ¿para qué te quieres meter? ¿Qué te importa a ti? Pensé que podría tratarse de una nueva treta de Bruno No, 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 en esto Bruno no tiene nada que ver No debí decirle a Pelipa que se come bien en los restaurantes de la zona Todo lo que puso está delicioso Qué bueno que te gustó La que me gusta eres tú Hace tanto tiempo que quería hacerme tu novio Hace tanto tiempo que pensé que no volvería a tener novio Hablando de eso Tu tío me dijo que Bruno es novio de Katia A Bruno no le interesa a mi hermana, solo la utiliza No dudo que ella le sacó lo de nuestro viaje Lo que más me preocupa es que pueda perjudicarla Esperemos que no Además Katia no es tonta Bueno, pero ya mejor no hablemos de eso No quiero amargarme el día Mejor hablemos de nosotros ¿Qué quieres que hablemos sobre ese tema? Ya lo hemos dicho todo Pero no hemos llegado a ninguna conclusión La conclusión es La conclusión es que nos amamos Que nos queremos Que no podemos desperdiciar la oportunidad de ser felices Doria El tiempo que sea ¿Sabes? Aquí cerca hay un lugar ¿Qué lugar? Es un hotel Es un hotel muy bonito Es un error No, no, no Vámonos Lo que quiero cometer desde hace mucho tiempo Te amo, Victoria Te amo ¿Y esa champaña? Estaba aquí Esperándote Estás lo No te vas a arrepentir No te vas a asustar No hay manera de pagar la luz Porque es de día, ¿verdad? Hace tanto tiempo que estaba esperando este momento Regálame tus sueños Regálame tus sueños En esta madrugada Haz de estos dos brazos Tu almohada Hoy vístete de gala Y tómame con calma Hoy muere en mí la niña Y nace la mujer Desvísteme despacio Y ten mucho cuidado No vayas a despertar Viejos fracasos Abrázame con fuerza Con ganas y paciencia Jamás sueltes mis manos Amor Amor Cuando te amo Permíteme adorarte Y hacerte tantas cosas Amor Cuando hay amor No existe el orden Vivamos la inconsciencia Ya estamos perdonados Amor Cuando hay amor No hay pecado Vivamos la inconsciencia Vivamos la inconsciencia Ya estamos perdonados Amor Cuando hay amor No hay pecado Sortilegio Es sortilegio de amor Es milagro de dos Un encuentro de amor No hay pecado No hay pecado